¿Cómo están cracks? Empezamos el video con noticias no tan buenas y es que Falcao no pudo terminar el entrenamiento de ayer con el Galatasaray por unas molestias y tras los exámenes médicos que le realizó en horas de la mañana el club ya tenemos un parte médico Se detectó un nivel moderado de distensión en el grupo muscular anterior superior derecho Se ha iniciado el tratamiento de nuestro jugador Informaron en sus redes Ahora, ¿qué tan grave es? Bueno, pues por ahora está descartado para el siguiente partido del club que es contra el Sivasport y está en veremos para los partidos de eliminatorias con nuestra selección que serían hasta dentro de 8 días No sabemos si alcance a estar pero si de momento no lo han descartado es porque aún hay esperanza Otro que tiene una situación complicada entre comillas es Rafael Santos Borré pues tras tener contacto con alguien que dio positivo a COVID tuvo que ser aislado y después de un par de días se le harán exámenes para confirmar su estado Así que a horas de que se anuncie quiénes serán los convocados para estas eliminatorias la situación de dos de nuestros delanteros está en veremos Hablando de lesiones, uno que se había perdido un partido por molestias era James Rodríguez con el Everton sin embargo ya lo pudimos ver entrenando de nuevo con el equipo y hoy en rueda de prensa su entrenador dijo Sí, James está listo para volver pero es importante recuperar también a Goleman y Diñe porque con todos ellos podemos tener un mejor equipo Le recordamos que mañana se enfrentarán al Manchester United por la octava jornada de la Premier League lo que significa que James sería titular James ha dicho que está al 100% pero yo tengo algunas dudas de que eso sea así de todos modos para mí es importante si puede mostrar al menos el 50% dijo Ancelotti y como dato curioso estos dos equipos se volverán a enfrentar antes de terminar el año el próximo 23 de diciembre por la Carabao Cup que anunció hace poco los cuartos de final Otro entrenador que habló fue el de Alfredo Morelos, Steven Gerrard que tras empatar a 3 ayer frente al Benfica y que el Búfalo anotara dijo Con suerte lo estamos viendo de nuevo en su mejor nivel creo que el detonante fue su gol la semana pasada entrar y cambiar el partido de Lech Poznan con el cabezazo es lindo verlo de nuevo contribuyendo en partidos importantes y marcando goles para nosotros Por el lado de los equipos de nuestro país tenemos muchas novedades Junior avanzó ayer en la Copa Sudamericana tras empatar a 0 en casa ante Plaza Colonia en un partido que no tuvo muchas emociones y junto a Cali son los dos equipos que aún no representan en la competición Los del Valle se enfrentarán en octavos contra Vélez y los de Barranquilla lo harán contra Unión de la Calera En el otro partido de ayer, pero esta vez por liga Santa Fe goleó 3-0 al DIM con doblete de Kuch incluido Sin embargo, la mala noticia fue la lesión de Seijas que salió entre lágrimas por un golpe en su rodilla Desde el jeque cafetero, Once Caldas informó que en las últimas pruebas realizadas a la plantilla 11 jugadores dieron positivo y quizás se pueda aplazar su próximo partido que será frente a Cali Por el lado nacional, el club informó que Alejandro Restrepo será el encargado oficial del equipo en lo que queda la temporada Pero las declaraciones de Francisco Najera fueron las que deserrobaron la atención pues aseguró que Juan Carlos Osorio no renunció de nacional, sino que lo echaron La institución tomó la decisión de terminar el contrato con Juan Carlos Osorio Declaró el director deportivo en rueda de prensa Harold Preciado volvió a marcar en China y ya lleva 5 goles esta temporada Un integrante del cuerpo técnico de Carlos Queiroz dio positivo a COVID en las últimas pruebas que les hicieron Duván Zapata es uno de los finalistas a mejor jugador del mes en el Atalanta Tras la victoria de Monterrey en la Copa MX, Estefan Medina llega a 13 títulos en su carrera profesional y supera a Palcao Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!